Amigos de la Hora del Ingeniero, en este segmento del programa queremos hacer un espacio para presentar un evento sumamente importante que organiza la Universidad Nacional San Antonio Badecusco. Hablamos del Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Computación, el Intercom 2017. Para el efecto hemos invitado al Magíster José Wilfredo Callazzi y también al estudiante Ronnie Aima. Ellos son miembros de la organización de este Intercom 2017. Magíster José Wilfredo, ¿cómo está? Bienvenido aquí a la Hora del Ingeniero. Ronnie, también un saludo para ti. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación de la Hora del Ingeniero. Y este evento que nos congrega el día de hoy ya está en su edición número 24. Cuéntanos, ¿bajo qué objetivo y cómo nace esta idea de realizar aquí en Cusco este Congreso Internacional? Bueno, principalmente el objetivo de traer el Congreso Internacional es de traer los últimos avances tecnológicos en investigación hacia nuestra universidad. Es la primera vez que se realiza en la ciudad de Cusco, es cierto, es la 24ª vez que ya se ha venido realizando. Es la primera vez también, luego de 6 años, que se realiza en una universidad nacional organizada por estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio de Cusco, con el respaldo y el aval de la IEEE. Cuéntanos, ¿qué es la IEEE? La IEEE viene por sus siglas en inglés, The Institute of Electrical and Electronic Engineers, es una organización mundial, de talla mundial, que se encarga más que todo de dar los estándares, dar los últimos avances tecnológicos, todo en beneficio de la humanidad. Correcto. Magíster José, para nosotros es importante que la población cusqueña, los ingenieros de la región y el país, que nos ven a través de este medio de comunicación y también a través del internet, conozcan la congregación de ponentes, los profesionales que dan el respaldo de la calidad de este 24 Intercom 2017. ¿Alguna referencia en la que usted pueda dar a conocer en este momento? Muchas gracias, señor periodista. Efectivamente, es un evento muy importante el que se va a desarrollar. A partir del martes 15 al viernes 18. Son ponentes internacionales que van a llegar también a nivel nacional. Entonces, dentro de estos, lo que quiero resaltar y hacer un llamado es a todos nuestros profesionales en la parte de energía, en la parte de eléctrica, a que puedan participar en este evento. Debido a que vamos a tener ponentes internacionales como el doctor Kylian Singh, de los Estados Unidos, el magister Enrique Tejera, que es una autoridad del Canal de Panamá. El doctor Richard Magdalena, que es un profesional muy reconocido de Brasil. El doctor Joseph Kiff, que ha sido asesor técnico en los Estados Unidos en la parte de protección de sistemas de potencia. Y dentro de los nacionales está el ingeniero Carlos Miro Caro, que es el gerente general de Red Perú. Y el gerente de operaciones, el ingeniero Jorge Lafite Vega. También va a estar el ingeniero Jesús Tamayo, que es el expresidente de Ociner. Entonces, ahí vamos a tener temas que van de la actualidad. Hoy en día, por ejemplo, la tendencia a nivel de energía es la generación de energía eléctrica con recursos renovables. Entonces, buscamos hoy en día, digamos, disminuir la emisión de gases a nivel mundial. Y en la parte de la generación de energía eléctrica, se va mucho en el tema de los sistemas inteligentes, en la generación distribuida, que va a ser muy importante para poder entrar, y más que todo entrar en la parte académica y nosotros como académicos y a nivel de estudiantes también tengamos que hacer ya trabajos de investigación en esa rama. También hemos invitado para tratar este importante tema al ingeniero Jorge Arizaca, miembro también organizador de este Intercom 2017. Ingeniero, en lo que respecta a telecomunicaciones y aspectos que atañen a su área, ¿cómo estamos en el tema de ponentes y los ejes temáticos que se van a anotar en este Intercom 2017? Bueno, ante todo un saludo, un cordial saludo a los televidentes de la hora del ingeniero y respondiendo a su consulta, tenemos ponentes de calidad internacional en el área de telecomunicaciones, tenemos ponentes que vienen de Alemania, como el doctor Latip, que es presidente del IPv6 Forum, un forum sumamente importante a nivel mundial. Está la presencia del viceministro de Comunicaciones. También está presente el doctor Hugo Hernández, que es especialista e investigador en telecomunicaciones de la Universidad Unicam, una de las mejores universidades a nivel Latinoamérica. Uno de los aspectos importantes que queríamos resaltar en el área de telecomunicaciones es la mesa redonda que se está organizando para este evento. En esta mesa redonda se va a discutir especialmente el tema de la evolución de las redes de comunicaciones móviles en el Perú. Para esta mesa redonda se ha hecho la invitación a los cuatro principales operadores en el país y los cuatro principales operadores han confirmado su presencia y tenemos el agrado también de tener como moderador a un expresidente de Ocipterio. Entonces, es un evento que muy aparte de brindar componente tecnológico, también brinda el componente social, que en esta mesa redonda vamos a tener como resultado el ver cómo es que la sociedad a través de las comunicaciones, a través de las telecomunicaciones puede generar avances. De repente, para concluir, hacer extensiva la invitación que menciona el ingeniero Wilfredo y hacer extensiva esta invitación no solo a los profesionales, sino también a toda la comunidad universitaria, ya que este evento, si bien es cierto que es un evento tecnológico, pero es un evento que abarca también aspectos sociales, es un evento que va a tocar temas de cambio climático, que va a tocar temas de las comunicaciones en la sociedad. Es un evento sumamente importante en donde todos los miembros de la comunidad universitaria debemos estar involucrados en este tema, porque de esta manera nosotros empezamos a realzar el nombre de nuestra universidad, empezamos a brindar hacia afuera qué es lo que hace la universidad, porque vale recalcar que en este evento también se van a mostrar trabajos de nuestros estudiantes en los diferentes concursos. Correcto. La invitación está hecha entonces, este 15 al 18 de agosto, Intercom 2017 en su edición 24, en el campus de la Universidad Nacional de San Antonio de Cusco, a todos los estudiantes y profesionales de ingeniería a participar activamente de este evento académico sumamente importante. Les agradecemos mucho por haber estado en la hora de ingenieros. Vamos a una pausa y retornamos con más aquí, en la hora del ingeniero.